Little Angel ¡Oh! ¡Hola! ¿Te gustaría ver mi reino y conocer a mis amigos? ¡Ven conmigo! Conoce al rey del pantano, altas jirafas comiendo sano, ven y escucha a Leo. Los monos amacándose, los elefantes salpicándome, mis amigos todos son. Pequenos y grandes son, altos y bajos sin distinción, la princesa de todos soy. Es mi selva, mi reino, mi hogar. Soy su princesa y los mando, me ama, con sal te caigo, me vendrás a saludar. Es mi selva, mi reino, mi hogar. ¿Quieres ver algo más? ¡Por aquí! Cascadas de agua fresca van, a los ríos por allá, aguas cristalinas hay. Soy su princesa y los mando, me ama, con sal te caigo, me vendrás a saludar. Es mi selva, mi reino, mi hogar. ¡Hola! Si te gustó este video, danos un like o compártelo con tus amigos. Si aún no lo has hecho, haz clic en el botón rojo aquí debajo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.